Creo que voy a grabar aquí... No. Ok, tal vez grabe aquí, pero... No con esta ropa. Bien, pues como todos sabrán, mi nombre es Fernando, este es mi canal, y esto es Hey Show. El día de hoy les traigo algo diferente que no está muy acostumbrado a mi canal, y es un tag que yo he creado. Como habrán notado aquí en el título, es el tag de... Un día, 24 confesiones. El punto está en que por cada hora del día voy a hacer una confesión, cada una más fuerte que la otra, o grande, o como gusten decirle. He pensado hacerlo como un daily, ya que eso es lo que últimamente estoy haciendo, y cada determinada hora decir una confesión. El problema está en que como estoy en la escuela y tengo otras actividades que hacer, no puedo. Entonces he decidido grabarlo todo en este momento, para que, bueno, simplemente determinada hora voy a decir la hora y la confesión. Tampoco lo hice cada hora del día porque soy gilipollas y se me va a olvidar grabar las demás cosas. Ok, entonces empecemos con esto. Ok, confesión número uno, y creo que esto la mayoría de las personas lo sabe, es que yo tengo 17 años y mi cumpleaños es el 3 de junio. Confesión número dos. La verdad, yo me considero open mind. Para los que no sepan open mind, déjenme aquí en sus comentarios, y bueno, tal vez haga un tema, un video aparte sobre eso. Creo que dejaré los numeritos aquí abajo para no estar batallando. La confesión tres es que todo mi cuarto, o por lo menos todo lo que yo porto y lo que hago, tiene un sentido, no simplemente por estar haciendo el tonto. Por ejemplo, esto. El fondo de aquí atrás tiene todo, 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 todo un significado. Tal vez lo haga también en un video aparte para, bueno, explicar más las cosas. La cuarta confesión es que yo tengo ese pequeño toque para poder hacer muchísimas, muchísimas cosas. Un claro ejemplo es que he estado en muchísimos, muchísimos deportes. He estado aproximadamente en cinco tipos de deportes, que ha sido fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo y salto del duro. Suelo ser bastante, bastante olvidadizo, específicamente más con las matemáticas, pero, sin embargo, no sé cómo demonios logro sobrevivir. Tengo dos nombres, dos. De hecho, Fernando es el segundo nombre. No he dicho el primero y tal vez nunca diga el primero porque realmente no me gusta, ni por la razón que me lo pusieron, ni en sí el nombre. O sea, es como, no, no. En el canal sí lo han dicho una pura vez, pero se los dejaré a ustedes que lo busquen entre todos mis videos. Me gusta muchísimo, muchísimo grabar. Me encanta. Pero hay ocasiones donde simplemente no tengo o un tema o no tengo el tiempo necesario. Por la escuela, por otras actividades, por etc, etc, etc. La razón por la que estoy aquí fue porque un amigo me presentó esta plataforma que es YouTube. De hecho, él tiene un canal también en YouTube y he colaborado varias, varias veces con él. Algunos lo van a conocer porque han llegado gracias a su canal, otros no, pero les dejaré aquí abajo en la descripción su canal. Que es Rizablogs. Realmente tengo contactos en Chile, en Colombia y si mal no me equivoco en Venezuela, que también son amigos YouTubers. Algunos canales se los dejaré aquí abajo que son los que más frecuencia me llevo. Y algunos otros no tanto, pero bueno, tenemos una comunidad hecha por WhatsApp y es donde platicamos, nos damos diferentes temas. Pero les digo, aquí abajo les dejaré todos los links de los canales en los que suelo socializar. Como algunos sobran, otros no. Yo soy de Durango, México. De hecho, aquí está la banderita, que es el significado que tienen en mi muro. Soy de Durango, México. Nací aquí en Durango, pero también tengo pensado tanto ir a Madrid como ir a Estados Unidos. Pero esos son temas que tengo que tocar después con otras personas, porque les tengo una gran sorpresa, como ya les dije, en uno de los videos anteriores. Muchas personas me creen el hecho de que yo grabo con un teléfono, pero sí, es verdad. Grabo con mi teléfono celular, que es un Samsung J5 Prime. Con la cámara frontal tiene 5 megapíxeles y la trasera tiene 13 megapíxeles, pero la verdad tiene muy buena calidad la cámara. Soy gilipollas. Me gusta, me gusta muchísimo, muchísimo el acento que tienen los argentinos y las palabras que utilizan los argentinos, pero también las personas que son de España. Vamos, el verdadero español. Y de hecho, en ocasiones suelo decir palabras que son normalmente escuchadas en España, como voz, oís, o incluso groserías. Normalmente aquí en México es güey o tonterías así, pero ya es como gilipollas, retrasado, hijoputa, cosas así, que normalmente no se deben de decir aquí, o bueno, si se pueden decir aquí. Pero hago demasiado énfasis en esas cosas porque, no sé, me encanta muchísimo ese acento o ese toque que tienen tanto los españoles como los argentinos. Una de las cosas que más cuido es mi cabello. Como podrán notar, este, cuido mucho mi cabello. Algunos videos atrás he tenido el cabello muy, muy corto y eso fue porque me rapeé. Por tonto, básicamente. Pero, últimamente me lo estoy dejando crecer y no es solo por tenerlo largo y ya está. No. Es porque cuando me llegue a determinada altura el cabello, me voy a volver a rapear para donar mi cabello a niños con cáncer. Los que ya tienen tiempo aquí en mi canal sabrán que yo tengo un proyecto llamado Proyecto Navidad. No lo pude cumplir en la Navidad pasada porque me faltaban tanto peluches, como me faltaba ropa, como me faltaban infinidad de cosas y al final decidí no hacerlo y aplazar un poco más el tiempo para que quede de una mejor manera. Sí, muevo mucho las manos también. Eso ya cuenta como dos, lo voy a borrar de la lista de aquí. Originalmente, el canal se iba a llamar ¿Qué onda soy Fer? Pero, no sé, crecí y me di cuenta que era demasiado tonto el nombre y decidí cambiarlo a Hey Show. La razón es porque, bueno, normalmente yo saludo diciendo Hey. Sí, es raro, pero sí. Normalmente suelo saludar con la palabra Hey. Y Show viene porque, bueno, hay muchísimos canales como Teo Ryan Show, Otro Lunes Show, cosas así. Y dije, vale, ¿por qué no junto Hey Show? Hey Show, perdón. ¿Por qué no junto Hey y fundamos Show? Y por eso mi canal se llama Hey Show. Muchas personas confunden el nombre del canal diciéndole Hey Show. Pero no, no sé por qué, pero yo le doy ese acentito a la H, que no debería tenerlo, pero lo tiene. Y realmente es Hey, no Hey. Es Hey Show. Show, no Show. Show. Sí, soy demasiado perfeccionista. Este es un tema que pocas veces hablo, pero... Bueno, la mayoría de las personas que están aquí viendo este video saben lo que es virginidad. Para los que no, googleenlo, no se los voy a estar explicando aquí. Pero bueno, hay mucha controversia sobre perder la virginidad con personas y teniendo relaciones sexuales y bla, 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 bla. Pero la confesión, o sea, el dato de esto es que yo dejé de ser virgen sin necesidad de tener relaciones sexuales. Y no, no fue con la mano. Sino que fue una historia muy, muy graciosa. Yo tenía aproximadamente 12 años y estaba en la playa. Luego les cuento de eso. Este canal ha estado abierto desde el 2014. La verdad nunca había subido un video. Y he tenido en cuenta de que si hubiera empezado a subir videos desde el 2014, creo que ya seríamos cada vez más aquí en este canal y no solo los que somos ahorita. Pero bueno, por algo se empieza y la verdad yo soy muy, muy feliz con las personas que me están apoyando en estos momentos. En serio, muchísimas, muchísimas gracias porque por ustedes estoy logrando esto. Y cuando en algún momento lleguemos al millón o lleguemos a los 10 mil, todo va a ser gracias a ustedes. Y eso lo voy a tener en cuenta y jamás voy a olvidar de dónde empecé y de dónde llegué. Tengo una gran, enorme colección de peluches. Que este, este en específico, es como la representación de mi canal. Es como yo, pero en chang. Tengo este, tengo este, tengo este, tengo este. Y solo son cuatro y de hecho son de los más recientes. Bueno, no, este es de los más viejos, pero... Tengo una enorme cantidad de peluches. Creo que a lo mejor les dejo una foto aquí. Personas por las que he sido inspirado en continuar mi canal de YouTube, o más bien los temas en los que hablo, ha sido Yellow Mellow, que tal vez les deje el canal aquí abajo, o si no una fotito de ella. Ha sido Luisito Rey, ha sido Luisito Comunica, ha sido el Wherever, en el humor. Y PewDiePie, que es uno de los más grandes YouTubers, si no es el más grande. PewDiePie es de Estados Unidos, por los que no sepan. Hola, soy Germán, también es uno de los grandes YouTubers que me han influenciado bastante, bastante en continuar con lo que quiero. Y de hecho, mis metas han sido llegar a platicar con ellos, incluso poder colaborar con ellos. Bueno, creo que solo queda una última confesión, si mis cálculos son correctos. Y juntaré varias confesiones en esta, ya que son pocas confesiones para todo lo que tengo que decir. La mayoría de mis videos han sido todos salidos de aquí. Nunca he escrito un guión, nunca he hecho nada en plan de ideas principales, nada, 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 nada. Todo, todo lo que digo lo saco exactamente de aquí al momento. Por ejemplo, en el video de los hermanos, ese video fue todo, todo improvisado. Lo bueno es que mi primo supo interpretar bien al personaje que tenía que hacer y todo salió muy, muy bien. Y de hecho, videos atrás, esto también es otra confesión, videos atrás, este, yo no tenía una laptop con la cual editar, ni mucho menos. De hecho, todo era con la magia de mi mente, el teléfono y pausar muy, muy bien el video. Pero en fin, tengo muchísimas confesiones más que dar o datos curiosos sobre mí. Quedaré poco a poco o haré otro video sobre esto. Si petan el botón de like, este, se los agradecería mucho. Y esto me motivaría a hacer un, dos días, 48 confesiones. Es como una pequeña sección que quiero abrir. Mucho más que tengo otras secciones que abrir. Que de hecho, quería hablarles de eso. Tengo un, un proyectito pequeño. Donde quiero hacer una serie de 10 videos. Donde haré, bueno, el título de, de esta, se puede decir, lista de reproducción que haré. Se va a llamar, esto no es otra historia de amor. Donde contaré una historia de amor de, obviamente, dos personas. Eh, que bueno, más adelante les digo, les daré más detalles. Y todo ha salido de mi cabeza. Todo ha sido creado por mi cabeza. Y necesito que comenten si les gustaría el ver esta, este proyecto. O si no, díganme, ¿saben qué? A la mierda ese proyecto, no lo queremos aquí. Y listo, todo estará bien. En fin, creo que esto ha sido todo. Si te gustó, deja un pedazo de like. Y si no es así, compártelo con tus enemigos. Y que se jodan. Como siempre, aquí te dejaré el botón para que te suscribas. Aquí el video anterior. Y aquí una sugerencia mía. O de YouTube. Como lo dije al principio, yo soy Fernando. Esto es Hey Show. Y nos vemos en la siguiente. ¡Wow! Por cierto, antes de que se me olvide y me maten las personas que me lo dijeron. Quería mandarle un saludo especial a Alan de Santiago. Que es un gran suscriptor mío. Que hace poquito le di una gorra del canal. Como las que había tenido antes. Que por cierto voy a empezar a sacar más y a sortearlas. Pero bueno. Tengo que hablar mucho de otros temas aquí. En fin. Mandarle un gran saludo. Un gran abrazo. Que sí, hace poco fue su cumpleaños. No quise grabar cuando le di la gorra. Porque bueno. Es alguien muy muy especial. Pero no nada. Aquí está tu hermoso y enorme saludo. Y también quería mandarle un saludo muy muy grande a Viviana Vásquez. Que es una tocaya mía. Y que me dijo que la saludara en el siguiente video. Si quieres que te salude en el siguiente video. Deja aquí en tus comentarios. Tu nombre obviamente. Porque hay veces que las personas no tienen su nombre. Aquí en su... Bueno. Ustedes entienden. Dejen su nombre aquí en el comentario. O que quieren que les digan en el siguiente video. Y lo haré. Ahora sí. La verdad es que tengo muchísimas más confesiones que hacerles. Pero poco tiempo para grabar. Los quiero mucho. Han sido las mejores personas que han llegado a mi vida. Y más porque... Me han dado tantas sonrisas. Tantas felicidades. Con sus mensajes. Con su apoyo. Con sus likes. Con sus preguntas. Estás preocupándose por qué demonios no subo un video tan seguido como lo hacía antes. Pero bueno. Ya se los he explicado. He tenido muy muy poco tiempo para grabar. Y también para editar. Incluso hay veces que se me dificulta el hecho. Porque no he tenido muy buenos ánimos. Pero bueno. Aquí seguimos. Y... Esto apenas comienza. Como se los he dicho muchísimas veces. Esto apenas comienza. Gracias por todo.